La trujillana Miriam Reyes, actual campeona nacional absoluta de salto triple, logró su clasificación al sudamericano de mayores a realizarse en Asunción, Paraguay en el mes de junio, tras haber logrado medalla de oro el último domingo en el Grand Prix sudamericano Hugo Lanaza de Argentina, llegando a saltar 13 metros 3 centímetros. Sí, con la marca de 13-13 ya he clasificado, la marca que pedían era 12-80, si no me equivoco, 12-90. Ya estoy clasificada, ahora solamente estamos trabajando para alcanzar el podio, ¿no? Dios quiera que todo salga bien y seguir preparándonos para lograr una medalla. Sí, tenemos a nivel internacional, aparte de los controles nacionales, campeonatos nacionales, tenemos el Prix sudamericano que va a ser en Lima este mes, el 22 y el 23 de abril, luego un campeonato Grand Prix también en Ecuador, lo que es en el mes de mayo, y ya preparándonos para junio para la competencia del sudamericano. Reyes, que se prepara para el Grand Prix de Lima, que se realizará entre el 22 y el 23 de este mes, dijo que más que un sueño, hará realidad estar en los Panamericanos de Lima 2019, para los que está trabajando muy fuerte, pese al poco apoyo gubernamental y privado. No es un sueño, es una cosa que está al alcance de cualquiera que quiera trabajar. El que trabaja bien y se prepara con un objetivo, que es llegar al Panamericano, lo puede lograr. Hay muchos atletas que están preparándose para eso, y bueno, me gustaría ser una de las trujillanas que esté ahí, es una de mis metas a corto plazo, y Dios quiera, ya en dos años, que es la competencia Panamericana, tener una marca a nivel ya mundial para, quizás Dios quiera, ir a una Olimpiada del 2020. Gracias. 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 Gracias.